¡Celio! ¿Qué? ¿Celio qué es lo que le pasa? Que lo veo ahí todo como incomodado, como revolcándose. ¿Qué será que está mal acomodado? ¡No! Lo que tengo es un dolor de Stogamon. ¡Pero me mía! Claro, es que ya llevamos nosotros siete días acá. Yo no lo he visto ni en siquiera una vez haberse parado para ir al baño. ¿Por qué no se toma la molestia? Se para, pega la carrera, entra al baño, se sienta, cierra la puerta, hace lo que tiene que hacer, se levanta, va y se lava las manos, se las seca, se viene caminando hasta la hamaca y se acuesta otra vez y verá que descansa. Todo ese trabajo con esta pereza, no, déjeme quietico más bien. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue lo que sonó? Yo no sé, pero descansé. ¡Ah! ¿Qué fue lo que sonó? ¡No se nota! ¡Ay! Por hacerle a...